Este va a ser el primer vídeo de tres, en el que vamos a hacer un recorrido desde el paseo de Colón y sus bajos, paseo del alcalde Marqués de Contadero, que discurre como paseo fluvial paralelo al río Guadalquivir, hasta el puente de Triana. Los siguientes vídeos mostrarán a Triana y su catedral que es la iglesia de Santa Ana. Lo iniciamos desde la torre del oro que fue una torre militar construida en el siglo XIII. Es una torre que está formada por tres cuerpos y se comenzó a construir en 1220 acabándose en 1221. El segundo cuerpo, de mediados del siglo XIV, fue mandado a construir por Pedro I el Cruel. En 1760 se construyó el tercer y último cuerpo. Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas fue alcalde de Sevilla en el periodo comprendido entre 1952 y 1959. Ahí frente a mí tenemos a Triana y vamos a dar un paseo por lo que es toda la demarcación del río, vamos a cruzar el puente de Isabel II e igualmente pues vamos a adentrarnos en las callejuelas del barrio y llegaremos hasta la catedral de Triana que es la iglesia de Santa Ana. Vamos a ver también la Nao Victoria que es una réplica de la embarcación con la que Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo. Un barco de la Armada española y vais a ver es un cascarón de nuez. Con esto dio la vuelta al mundo nuestro paisano. Bajamos por una rampa circular en espiral desde el Paseo de Colón hacia el Paseo Alcalde Marqués de Contadero. Desde aquí, con total plenitud, podemos comprobar cómo el río divide a Sevilla de Triana y su nexo de unión son los puentes de Santelmo y el puente de Isabel II o de Triana. Y en este punto del muelle nos vamos de bruces con la Nao Victoria. Justo a mis espaldas tengo la Nao Victoria, que fue como he comentado antes la que utilizó Juan Sebastián Elcano para dar la vuelta al mundo. Evidentemente esta es una réplica, pero podéis ver la envergadura del barco. El barco que perteneció a la Armada española. Aquí, justo frente, en la otra cara del río, tenemos el barrio de Triana, que es al que vamos a llegar a lo largo de este recorrido. La Nao Victoria sale de Sevilla en 1519 y tres años después, el 6 de septiembre de 1522, recala en Sanlúcar de Barrameda con solo 18 tripulantes, terminando en Sevilla su periplo después de dar la vuelta al mundo. Al comienzo de la expedición, la victoria estaba formada por 45 hombres, 9 oficiales, 11 marinos, 3 artilleros, 10 grumetes, 2 pajes y 10 personas más entre criados y viajeros. La expedición, inicialmente llevada a cabo por Fernando de Magallanes, es culminada por Juan Sebastián Elcano, que fue contramaestre de la Nao Concepción. Magallanes fallece en Filipinas en 1521, a la edad de 41 años. Justo a mis espaldas tenemos la Plaza de Toros de Sevilla, la Real Maestrán. La Plaza de Toros de la Maestranza, ubicada en el barrio del Arenal, fue construida entre los siglos XVIII y XIX. En 1707, ya hay constancia que en el lugar existía una plaza de toros cuadradas, en la que los maestrantes ejercían la tauromaquia. La actual plaza fue diseñada por Vicente San Martín. A partir de 1754, se construye la puerta principal, con dos torres y un balcón central. La plaza fue diseñada por Vicente San Martín. Sonido de Villas some tryinika. Con la entrada por Vicente San Martín, en el manual serious school. Sonido de Villas center por Vicente San Martín, se movía 10 hectáreas del año 16adım. Acción de Villas리a abraz endorse de Vicente San Martín. El Servicio del CuTITITITITITI. Sabela que también las personas han acompañado los niños de los guardias de la Santos Escuela. Peis que tal vez no pueden uno lifted o tiene mi lado suerte del bus había visto el valueiałej extraordinario. Este es mejor, este es mejor, piensa en verde. Este monumento, esta estructura de hormigón que tenemos aquí detrás es el monumento a la tolerancia de Eduardo Chillida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.